El caballo Durante miles de años, muchos pueblos comenzaron a darse cuenta que el caballo era algo más que un animal que servía únicamente para la guerra, para el transporte y para el trabajo. Comenzaron a observar que la presencia del caballo, su compañía, ayudaba a mejorar el ánimo de las personas. Y la equinoterapia, muchos años después y más cercanos a nuestros tiempos, descubrió que también tiene una acción terapéutica. Hoy venimos al centro de equinoterapia La Delfina, que está en el triangular, en oro verde, y les vamos a contar de qué se trata todo esto. Doctor Carlos Suárez, ¿qué es la equinoterapia? Bueno, la equinoterapia le dan muchas vueltas, la complican inútilmente los que no saben de esto, pero es simplemente un sistema de un método de rehabilitación, ya sea de las secuelas que deja una enfermedad, a veces, muchas veces de la misma propia enfermedad. Lo único raro que tiene, entre comillas, sería que es el caballo el realizador de esa recuperación, de esa rehabilitación por las propiedades propias que tiene el caballo. ¿Qué tipo de patologías puede mejorar, puede ayudar la equinoterapia? La equinoterapia avanza con todas, todas las discapacidades. Yo le digo a mi gente que nunca piensen que hay un techo, al chico se le puede conseguir un poquito más. Lo que pasa es que no son grandilocuentes los adelantos a veces, y por ahí no lo toman a pie de la letra, como debe ser la importancia que tiene cada adelanto pequeño, que para nosotros, que el chico tome un vaso de agua solo, o pueda almorzar solo, pueda manejarse para vestirse, o simplemente saber pensar y ubicarse en el lugar que está, tiene importancia grandísima. ¿Cuánto dura una sesión de equinoterapia? Bueno, depende mucho del paciente. Nosotros tenemos estimadamente una métrica de entre 35 y 40 minutos, pero todo depende de la tolerancia que tenga y la resistencia que tenga el paciente. Hay pacientes que por su patología o su secuela se cansan más rápido, como es algo intensivo, porque estamos los 35 o 40 minutos, si bien hacemos algunas postas breves, estamos permanentemente andando, puede ocurrir que por ahí hacemos más reducida la sesión de 25 o de 30 minutos, pero siempre partiendo de la base que depende de la predisposición del paciente, ¿no es cierto? ¿Esto es para chicos o también para gente adulta? No, trabajamos con adultos también, nosotros arrancamos del año y medio para adelante, el mayor nuestro es Bati, que si después le pueden hacer una toma, él ya hizo su sesión, tiene 61 años, va a cumplir ahora, y hemos tenido adultos inclusive con secuelas de accidente cerebrovascular hasta de 80 a 82 años, y los hemos hecho volver a caminar. Norma, mamá de Alan, ¿cuál es el problema básicamente que tiene tu hijo? Alan es 5 mesino, nació, o sea, una prematura es extrema que él tuvo, me dijeron que era por presión baja que nació antes de tiempo. ¿Cuánto hace que viene acá? Hace 3 años ya. ¿Él tiene hoy 15 años? Hoy 15 años, sí. ¿Y vos has visto cambios? Sí, un montón. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, como se para firme, se sienta bien, se abre de pierna porque no lo hacía, con alegría, disfruta todos los juegos que hay acá. Una de las cosas que yo observé es que cuando lo subieron al caballo, llevaba una de sus piernitas, a ver si podemos verla, la piernita de la derecha absolutamente doblada y rígida, y ahora ya está suelta al tercero o cuarta vuelta. A mí es como una ansiedad que él tiene cuando se pone duro, después continúa bien, ahora ya está re flojito. Y lo vemos sobre todo muy alegre, ¿le gusta venir? Sí, le encanta, solo cuando va llegando ya empieza a gritar y... Se emociona. Se emociona. Esto es lo que se vive aquí, en el centro de quinoterapia La Delfina, un espacio verde rodeado de árboles de aproximadamente una hectárea propiedad del gobierno que se encuentra en este lugar, con estos animales que ayudan y con profesionales y gente que brinda muchísimo amor para precisamente rehabilitar a personas, chicos y adultos, con discapacidades físicas, con discapacidades motrices y también con discapacidades psíquicas. A que puedan autosustentarse, a que puedan moverse, a que recuperen la autoestima y sobre todo a que la sociedad pueda contar con ellos de una mejor manera.